Para Embajadora DAEVO tenemos cinco finalistas y la primera es... ¡Bolivia! Nuestra siguiente finalista es... ¡Colombia! Pedimos que pase al top cinco por favor... ¡México! ¡Es parte de las finalistas! ¡Perú! Y el último lugar en el top... ¡Lo ocupa Venezuela! Muchísimas gracias a todas las candidatas que fueron parte de la pasarela para Embajadora DAEVO. Tenemos a nuestras finalistas. ¡Felicidades a todas chicas! ¡Lo han hecho excelente! ¡Entrega la banda como ya lo había mencionado el señor Rodrigo Aillón! ¡Están listos! ¡Están listos para saber quién es la ganadora de Embajadora DAEVO! ¡Yo sé que sí! ¡Yo sé que sí! ¡Están nerviosas a chicas! ¡La tercera premiación de la noche! La tercera banda entonces se va para... ¡Colombia! ¡Felicidades Colombia! ¡Ella es nuestra embajadora DAEVO en este reino hispanoamericana 2022! ¡Muchísimas gracias al jurado y muchísimas gracias también a Rodrigo Aillón que está haciendo la entrega de la banda para Embajadora DAEVO! ¡Felicidades Colombia! ¡Muchísimas gracias a todos! 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 ¡Brasil! ¡Gillermina Montarrollo! ¡Brasil! Ella es Canadá, Yuli Pirona, Chile, Anita Rojas, Colombia, María Lucía Cuesta, Costa Rica, Mariale Acosta, Cuba, Ayane Trujillo, Ecuador, Geder Valdés. DaEvo cuenta con los mejores electrodomésticos para tu hogar en Bolivia, con la mejor tecnología y garantía coreana. El Salvador, Eugenia Ábalos. España, María José García. Estados Unidos, Silvia Maricolón. Filipinas, Ingrid Santamaría. Guatemala, Camila Ribeiro. Guinea Ecuatorial. Serafinan Chama. Haití, Isnaida con Pérez. Honduras, Heidi Lemus. Italia, Yanara Ordóñez. México, Diana Robles. Televisores, refrigeradores, heladeras, lavadoras, tablets, computadoras y todo lo que necesites en tu hogar. Siempre con la innovación que caracteriza a DaEvo. Ella es Nicaragua, Jennifer Pérez. Panamá, Valentina D'Alessandro. Paraguay, Mandy Ecklin. Paraguay, Mandy Ecklin. Perú, Arlet Rugel. Portugal, Renata Ribeiro. Puerto Rico, Ediris Joan Rivera. República Dominicana, Lady León. Uruguay, Camila Gabarrot. Y Venezuela, Adriana Pérez. Paraguay, Camila Gabarrot. Bienvenidas de nuevo todas las chicas al escenario. Un fuerte aplauso para ellas, por favor. Paraguay, Camila Gabarrot. 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 ¡Suscríbete!